En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de martes 6 de febrero. Bienvenidos. Hoy se cumplen las 72 horas del coma inducido del concejal Cristian José Moreno Villamizar, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito el pasado sábado 3 de febrero, cuando se desplazaba como acompañante en una camioneta por el barrio primero de mayo de Valledupar. Familiares y amigos del ex congresista que se recupera en la clínica Alta Complejidad del Caribe de esta ciudad piden cadena de oración por su salud. La familia estamos muy fortalecidos con papá Dios, creyéndole que él está haciendo la obra porque mi hijo a pesar de haber sido un accidente muy fuerte de un golpe en el cerebro se está recuperando notablemente. Estoy impresionada de ver el acompañamiento tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar en Colombia, esos son llamadas, cadenas. No, 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 yo estoy empatada y me da hasta pena de verlos aquí parados con tanto calor, con tanto sol, pero de verles el amor que tienen por mi hijo. Un niño de 5 años fue atacado por un perro cruzado con pitbull en el rostro, en el municipio de Tamalameque, Cesar. El menor que sufrió graves lesiones se encuentra en una clínica de alto nivel en Santa Marta. En un potrero del barrio Paraíso, en Chimichagua, Cesar fue asesinado a tiros por sujetos motorizados Juan David Martínez Hernández, de 23 años, conocido como Yuquero. En el lugar se halló un letrero amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En el Estadio Polideportivo Sur se enfrentará este miércoles 7 de febrero Alianza Fútbol Club contra Envigado. El equipo vallenato busca traerse los tres puntos a casa. Sobre la base de lo bueno vamos a seguir construyendo porque ya queremos una victoria. Tenemos que hacer un gran partido, un partido inteligente. Sabemos que ellos son bastante físicos, que vienen haciendo las cosas muy bien, que son fuertes en su cancha. Y bueno, nosotros con el orden que hemos venido mostrando, y bueno, tenemos que ser un poquito más contundentes para así poder conseguir los tres puntos. No cesan los hechos violentos al sur del Cesar. La noche de este lunes 5 de febrero, dos hombres fueron asesinados a bala en el corregimiento Las Vegas, jurisdicción del municipio de Chimichagua, Cesar. De acuerdo a la información de la comunidad, tres sujetos en motos abordan a las víctimas y sin mediar palabras, les disparan. Se trata de Silfredo Alfonso Mercado Serpa, de 22 años, conocido como Junior Eiván Andrés Lerma Castillejo. Nuevamente un bus es atacado a piedras entre la carretera que comunica al municipio de San Diego con la Paz Cesar. Esta vez fue un vehículo de la empresa Drummo. La comunidad le pide control a las autoridades en la vía. En la clínica médicos de Valledupar falleció una menor de un año que luchaba por su vida tras haber caído en un tanque con agua. El hecho ocurrió en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Hernando Gómez, del municipio de Codazzi. ¡Gracias!